Existen infinidad de profesiones a nivel licenciatura, unas que son muy tradicionales y hay otras que están surgiendo conforme a las necesidades sociales y de modernidad, unas que están demasiado saturadas y otras que son muy demandadas, pero con pocos profesionales en el área. Cabe señalar que en las primeras el campo de trabajo es limitado, sin embargo un egresado brillante no tendrá obstáculo alguno para ocupar un cargo en su rama. Los arqueólogos como cientistas sociales investigan, conservan y ponen en valor el patrimonio arqueológico, construyen explicaciones que permiten comprender la actividad humana a través del tiempo y en relación con el presente, otorgándole valor y significado al patrimonio arqueológico que se conserva en la actualidad. Mi nombre es Janice Rojas, soy arqueóloga, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y estudia aquí en la Ciudad de México. En la Escuela Nacional de Antropología e Historia existen siete carreras, todas de la rama antropológica que son antropología social, antropología física, historia, etnohistoria, etnología, lingüística y arqueología. La arqueología se dedica al estudio de los restos humanos, de los restos materiales y la interpretación de los mismos para conformar la historia del pasado. Nosotros somos como una especie de investigadores detectivescos que realizamos las pesquisas necesarias para recuperar estos restos del pasado, darles una interpretación y entonces poder saber qué fue lo que pasó con esas sociedades antiguas, con cada uno de los individuos que las conformaron. Incluso podemos saber su forma de vida, su ideología, lo que comían, cómo vivían, lo que cultivaban, en qué creían. Y a través de estos restos materiales, pues nosotros podemos hacer diferentes cuestiones en cuanto a la cultura. Podemos realizar exposiciones, podemos realizar pláticas, documentales, dar clases. Y muchas de estas cosas que se han investigado en el aspecto arqueológico han formado parte de los libros de texto que forman a nuestros niños en las escuelas, tanto desde niveles de primaria hasta la universidad. Bueno, pues mi carrera tiene un amplio espectro de trabajo, ya que la misma etología se divide en varias especialidades. Hay quienes nos dedicamos al campo, a la recuperación de datos, a la interpretación, y hay quienes realizan trabajo en los laboratorios con métodos científicos para determinar edades de los artefactos, la antigüedad, si son de qué aviaciones o de qué materiales están hechos, cómo fueron conformados. Entonces, nuestra disciplina es también variada, hace como muchas disciplinas científicas. Mi trabajo en sí se encuentra a nivel mundial, aunque en diferentes países, por diferentes motivos, ya sean políticos o de desarrollo o ideológicos, pues algunas partes del mundo no están tan desarrolladas en la arqueología como en otras. De hecho, la arqueología es a nivel mundial. En México, pues todo el suelo mexicano tiene algo que contarnos, tiene algo que decirnos a través de sus restos materiales de las sociedades que lo habitaron en el pasado. Hay cosas chuscas que me hayan pasado, pues bueno, por lo general nos confunden mucho con albañiles o con gente que hacemos limpieza. Y de alguna manera es cierto, porque realmente nos dedicamos a estar reparando incluso muchas veces las mismas, ¿cómo se llama?, las mismas, los mismos restos arquitectónicos y haciéndoles limpieza. De hecho, nosotros trabajamos lo que siempre hemos hecho con la basura que dejamos. Bueno, allá, a través del tiempo, pues mi carrera me ha dejado muchas satisfacciones, sobre todo personales. Entonces, cuando yo empecé a querer estudiar, bueno, de hecho, yo quería saber desde que era chiquita, yo creo que no había terminado ni siquiera de hablar o de haber aprendido a caminar, cuando yo veía las pirámides y yo decía, yo quiero saber qué hay ahí adentro. No supe qué era arqueología hasta que salí prácticamente de la primaria y, bueno, vaya, nunca había tenido un acercamiento con un arqueólogo, sino hasta la preparatoria, más bien con un antropólogo social, al que quiero mucho, que fue el que me dijo, pues estudia en tal lado, en la escuela de antropología y, pues, allí puedes ir a ver qué materia te agrada. Yo, de hecho, iba para bióloga marina, pero finalmente, pues, terminé incediendo ante los impulsos de mi niñez, que me decían, pues, es que algo tiene que haber adentro de las pirámides. También tuve mucho conflicto con mis padres, porque incluso me decían, dice, es que eso no sirve de nada. Mis abuelos también, alguna vez mi abuela me dijo, pues, es que tú no estás estudiando nada útil. Sin embargo, pues, este, hubo alguien que sí me dijo, que bueno, quieres estudiar algo útil como para tener dinero o para ser feliz. Y, pues, ahora es lo que le digo a mis alumnos o a la gente que se me acerca, estudien lo que quieran estudiar, pero sean felices al hacerlo, porque si es algo que les gusta, pues, definitivamente van a ser buenos en lo que ustedes elijan. Y yo, una frase que mis abuelos me decían siempre, que fue algo que me guió a través de, pues, del camino de la antropología, porque para muchos puede resultar difícil el hacer estas cosas, pero para otros, pues, es algo que nos emociona. Mi abuelo siempre me decía, pues, si quieres ser barrendero, ser barrendero, pero que tu calle brille. Entonces, bueno, pues, yo, guiándome por eso, yo decía, bueno, pues, sí, sí quiero ser arqueóloga. Entonces, pues, este, la arqueología fue lo que, lo que llenaba mi vida. Un cirujano oral y maxilofacial es el encargado de realizar la evaluación, diagnóstico, prevención y o tratamiento quirúrgico o no quirúrgico de enfermedades, desórdenes y o condiciones de la cavidad oral, áreas maxilofaciales y o las estructuras adyacentes o asociadas y su impacto en la salud del cuerpo humano. Hola, mi nombre es Lucero Gallardo Soriano, yo soy cirujano dentista, egresé de la UNAM de Ciudad Universitaria. Estudié del 2006 al 2011, actualmente tengo 10 años de practicar la odontología. Ahorita trabajo en un centro de salud. Aquí, lo que realizo principalmente es odontología preventiva, que se dedica a hacer profilaxis, aplicación de fluoruro y colocar un barniz de fluoruro en las molitas sanas, que se llaman selladores de fosetas y fisuras. También hay el área de odontología restauradora. Esta se dedica a curar los dientitos que tienen caries principalmente o que por fracturas o alguna otra situación sufrieron daños en su estructura. También existe otra área de la odontología, que es la odontología correctiva. Y se dedica a principalmente colocar brackets para alinear los dientes de manera correcta. El área que principalmente se me dificultó a mí ejercer al principio fue odontología pediátrica. Porque hay muchos niños que no cooperan, les da mucho miedo ir al dentista. Entonces hay que buscar diferentes técnicas para poder manejarlos y que no sufran. Puedes elegir estudiar una especialidad. En promedio, estas especialidades duran de 2 a 3 años. Y las especialidades que hay es endodoncia, periodoncia, prótesis, cirugía maxilofacial o odontopediatría. La desventaja de estudiar odontología, se podría decir que es una carrera cara. Porque tienes que comprar todo tu instrumental desde el primer año que tú llegas a la carrera. Entonces si tú decides estudiar odontología, sí debes de tener cierta cantidad de dinero para poder ir adquiriendo todo tu material. Al final de los estudios, ya sea que tú decidas trabajar para una institución pública, un centro de salud, el INSS, el GIST, o por tu cuenta. Entonces si tú decides poner un consultorio dental, también tienes que contemplar que necesitas adquirir tu propio equipo. Una unidad dental, un aparato de rayos X. Entonces sí, sí necesitas una buena cantidad de dinero para poder ingresar a esta carrera. El contador público es el profesional dedicado a aplicar, manejar e interpretar la contabilidad de una organización o persona, con la finalidad de producir informes para la gerencia y para terceros, tanto de manera independiente como dependiente, que sirvan para la toma de decisiones. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Raimundo Galindo y soy contador público. Te voy a decir por qué estudiar la carrera de contador público. La actividad principal es el manejo de la información en forma veraz, oportuna y confiable. Todo esto es útil para cualquier institución, ya sea del sector privado o del sector gubernamental. El campo de acción de esta profesión es muy, muy amplio. Casi te puedo garantizar que no hay profesión más solicitada que la del contador público, porque se utiliza en el gobierno, en empresas privadas, en instituciones de asistencia pública, en escuelas, en iglesias, en empresas que se dedican a la diversión, al turismo, a la transformación, es decir, fábricas, a la construcción. La empresa que se venga a tu mente, del tipo que sea y a lo que se dedique, porque el contador es muy útil para sus actividades. Es una de las carreras que quizá hay más gente que la estudia y aparentemente dicen que está saturada, pero es un campo de acción muy, muy amplio. Difícilmente te va a ser complicado conseguir trabajo. Ahora, en el transcurso de que estudias tu carrera, que más o menos puede ser en un lapso entre 3 a 5 años, dependiendo de la institución a donde vayas, más o menos a la mitad de la carrera tú ya puedes trabajar como auxiliar y es ampliamente solicitado. Ahora, uno de los mitos es que se gana mucho dinero. La verdad, déjame decirte que en la actualidad ya no, pero es una profesión muy respetable. A mí en lo personal me ha dado muchas satisfacciones. Tienes que tener en mente qué es lo que quieres hacer de tu carrera. Si trabajar por tu cuenta, poner un despacho o hacer carrera en una empresa o en un despacho grande o en el gobierno. Como te decía, el campo de acción es muy, muy amplio. Ahora, básicamente es una de las carreras que en la actualidad a como se está llevando la situación de la pandemia, te va a ser muy fácil trabajar inclusive desde tu casa, que yo creo que es uno de los objetivos que debe de perseguir todo estudiante, porque la verdad la situación económica, no solamente del país, sino en el mundo entero, va a ser cada vez más complicada. Esa es una de las principales razones por las que yo te sugiero que estudies. Estudia esta carrera. No te vas a arrepentir. 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 Gracias por ver el video.